Alucinado, el rostro tenso, el talambana, el cerebro feliz, el jarrón contra la pared. No tengo retorno, no tengo brújula, yo soy el país, la piedra, el surco en la nariz. La ventana de la fiesta, traigo el brebaje y la furia, bésenme los ojos, no puedo dormir. Mi corazón está fuera de control, yo soy el desvío y la lujuria. La madrugada brutal, la resaca infinita, caigo de boca en tus labios, tengo humo en mi sombra. Yo soy la droga, el bochorno y el edén, soy la abundancia y el desatino, el burlador de alcabalas, el hijastro del diablo. Soy una palmada en los pulmones, una noche sin puerta de salida, soy el tequila y la poesía, el desecho y el éxtasis. Soy tu única palabra escrita en la lengua, sobre dosis. Vampireza en tu novela, la gran tirana, para mí es indiferente lo que sigas comentando. Si dice la misma gente, que el día en que te dejé, yo fui quien salió ganando. Que el día en que te dejé, yo fui quien salió ganando. A esa mujer le suda mar en los labios, hay que besarla, hundirla en la pared, asaltarle el rostro, luchar contra sus olas. A esa mujer le ocurren pájaros blancos en el cuerpo. Es verdad, los amores que se tienen en la unida, nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire, y unas telas de fragancias van dejando. Es verdad, una luna y un romance en la distancia, son elegancias que decoran los sentires más profundos. Y una enseña de esperanzas van dejando. Quizá mañana será un nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores, y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será un nuevo día. ¡No esperan! El coro, él dice así La, 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 la. La, 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 la... ¡Ustedes! La, la, las, 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 las. Siqueence encer con escuelos. Dime si me va a querer, soy hombre de mother. Cualar Marcos es hermoso. ¡Gracias enieni las letras! No tengo nada que ofrecer, te conozco un gallo y un dulce Y la luz de la mañana que entra por mi ventana cierra Y los ríos y la montaña y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte un amor, pero no puedo Otro vez Al coro, te dice así Ustedes No tengo nada que ofrecer, te conozco un gallo y un dulce Y la luz de la mañana que entra por mi ventana cierra Y los ríos y la montaña y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte un amor, pero no puedo Otro vez Debo confesar que estoy agotado El país se me ha vuelto un insomnio Hoy los venezolanos tenemos un país extraño y drásticamente superior a nuestro asombro La tranquilidad nos quitó el habla Deambular entre los titulares es respirar tisme y desaliento Hoy todos estamos salpicados por esa nación áspera Que habla con estridencia y nos empuja pendencieramente el hondo Somos una eterna cuenta regresiva A cada quincena nos jugamos el destino Necesitamos con urgencia una dosis de aburrimiento Pero más apremiante aún es conseguir el país que no termina de aparecer Andamos buscando un país donde la decencia se convierta en rutina Donde mi diferencia sea el vínculo con la tuya Donde sea moralmente inadmisible el escarmio Aquí todos estamos agotados de tanto desencuentro Tanta agresión mutua Tanto reventarnos la madre en el idioma La calle es un desafinado coro de rencor Las amistades crujen a pedazos Los gremios se fragmentan Padecemos los síntomas de un virus llamado odio Es imperativo conseguir la bisagra Que nos regrese a una cordial topografía De múltiples registros Por eso en estos días feroces Hay que ponerse el mapa encima En estos días toca revisar lo que somos y lo que hemos dejado de ser En estos días cuando la crispación inunda los escritorios Las palabras, los dientes, las miradas Los confines del metro, el alumbrado público La histeria y la historia El artista no puede, no debe, no sabe quedarse callado El artista dice basta, existo, incomodo Tres veces grito, hace teatro y revuelve Escribe un poema y golpea Pinta un lienzo y convoca Se cuelga una guitarra y abunda El artista imagina, explora, denuncia, testimonia El artista es el revés de la mordaza Que advertimos poder no nos exija mansedumbre Venezuela se ha convertido en una melancólica pera de boxeo Todos dicen venerarla mientras la golpean sin pausa Porque cuando excluyes al que no piensa como tú Estás golpeando al país Cuando chillas amenazas Cuando exiges devoción acrítica Cuando vociferas un solo color Estás golpeando al país policromático Que posee voz propia El pueblo no es solo aritmética electoral A fin de cuentas Hoy vivimos en una comarca Donde la muerte tiene más rating que la vida Se busca un país que nos contenga a todos Que sea norte y futuro No fractura y violencia Un país que tenga 28 millones de abonados Para el mismo juego Una patria cuya mejor ideología Sea la mano extendida Se busca un país Múltiple y unido Un caleidoscopio de un solo nombre El detalle es que solo entre todos podemos conseguirlo La indolencia, señores Ha llegado a su fecha de vencimiento